Panam Sports confirmó que a través de su canal transmitirá los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en vivo y de forma gratuita para todo el mundo. Las justas chilenas serán las primeras en dar cubrimiento completo, con espectro libre y abierto, a través de nueve señales en directo, con más de 1.900 horas de transmisión ofrecidas durante 17 días de competencias en el sitio web o la aplicación móvil, también gratuita, de Panam Sports Channel. La idea del organismo es ampliar el alcance y la audiencia del evento multideportivo más importante del continente, para que millones de personas tengan la oportunidad de seguir, animar y presenciar los triunfos de los mejores atletas de las Américas y que representan a sus respectivos países luchando por las medallas y la clasificación a los Olímpicos de París 2024 en 31 disciplinas que se desarrollarán entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre en la capital chilena. ¡Gracias!